Este recurso de revisión evidencia por un lado que el Estado mexicano no es ajeno a las discusiones en torno a la biodiversidad y a la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados y que cuenta con la normativa especial ya que desde el 18 de marzo de 2005 se publicó en el diario oficial de la federación la ley de esa materia que tiene por objeto prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pueden ocasionar a la salud humana, al medio ambiente o a la diversidad biológica. Este medio de impugnación también permite observar el interés de la ciudadanía para llegarse de información sobre procedimientos que pueden tener como consecuencia que se liberen organismos que pueden tener impacto en el medio ambiente. Gracias por ver el video.